El Señor Jesucristo le bendiga a mis queridos amigos hermanos, los saluda a su amigo hermano Álex Serrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Hoy mis hermanos vamos a mirar Juan 10.30, Juan 10.30, así destruyó un licitabipu a trinitarios y dualistas con este texto. Mire, ¿por qué hemos colocado este título mis hermanos? Porque el autor de esto que ustedes están viendo, de esto que ustedes están viendo aquí, de este, ¿cómo decirlo?, de este post, de esta publicación, vamos a leer que es lo que dice, dice, yo y el Padre no somos, Juan capítulo 10, verso 30, somos significa varios, ¿sí? Somos significa varios y vamos a mirar qué es lo que él dice acá, vamos a mirar aquí lo que es lo que él dice, tenemos aquí, el Señor se llama José Bolaños, dice, yo y el Padre no somos, Juan capítulo 10, verso 30, somos significa varios, gramaticalmente apreciamos dos distinciones muy claras, escuche bien, gramaticalmente, según lo que dice el Señor allí, apreciamos dos distinciones muy claras, bien, escuche bien lo que dice él, gramaticalmente, gramaticalmente, escuche bien, gramaticalmente, apreciamos dos distinciones muy claras, el Trinitario siempre se basará, o basará su argumento en la gramática, siempre basará su argumento en la gramática, pero ¿por qué no basa su argumento en la Biblia? Pues sencillamente, porque no va a poder mostrar su argumento en la Biblia, Juan 10 30 es un texto que realmente el texto dice, Jesús, yo y el Padre, una misma cosa somos, no son dos sujetos, Jesús allí no está diciendo que sean dos sujetos, no, él no está diciendo que él y el Padre son dos sujetos distintos, no, no, él no está diciendo eso, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a mirar la Biblia, permítame por favor voy a mostrar la Biblia, permítame mostrarles la Biblia y voy a mostrar algunos ejemplos de algunas traducciones, siempre el Trinitario va a decir, es que la gramática, vale, muy apreciado eso, pero ¿podrá mostrarlo bíblicamente dos personas distintas, dos sujetos, gramaticalmente como quieren demostrarlo o será que se refiere a uno solo o a una misma cosa? Vamos a ver algunas traducciones bíblicas de lo que es el verdadero significado de Juan capítulo 10 verso 30, vamos a buscar Juan, primeramente busquemos el libro y el capítulo lo buscamos y ahora sí vamos a buscar algunas Biblias, Juan 10 30 vamos a mirar, por ejemplo la Biblia del lenguaje actual, aquí la tenemos, ¿qué dice Juan 10 30? Juan 10 30 la Biblia del lenguaje actual dice, miremos lo que dice, dice, yo, mi padre y yo somos uno solo, mire que no son dos personas, como dice el del POTS, sino que son uno solo, somos uno solo, no son dos, ¿sí? Somos uno solo, ¿no? Juan 10 30, mi padre y yo somos uno solo. Ahora, vamos a leer algunas otras traducciones, lenguaje sencillo, vamos a leer, esta es la del lenguaje actual, vamos a leerla en lenguaje sencillo y la Biblia de Dios habla hoy, vamos a ver si la podemos encontrar aquí, Dios habla hoy, aquí la tenemos, Dios habla hoy, Juan 10 30, leamos. El padre y yo somos uno solo, entonces siempre vamos a tener así y hay algunas otras traducciones que dicen somos una misma cosa, ¿sí? Somos una misma cosa, ¿no? Entonces vamos a leer esas traducciones que dicen somos una misma cosa, leamos también dos, ¿les parece? Hombre, es siempre bueno que nosotros indaguemos acerca de esto. Vamos a mirar la Nacar, busquemos la Nacar Culunga, Nacar, 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 Nacar Culunga, aquí la tenemos, mire lo que dice Nacar Culunga, Juan 10 30. Vamos a mirar que es lo que dice esa Biblia, Juan 10 30. Dice, yo y el padre somos una sola cosa, mire, somos una sola cosa, entonces no son dos, son una misma cosa o son una sola cosa ¿ah? es lo que dice literalmente el texto es que lo que dice literalmente el texto griego yo y el padre una misma cosa somos, una misma cosa somos, bueno busquemos otro Torres Amat, vamos a ver si miramos la Torres Amat también a ver la buscamos, busquemos la Torres Amat a ver, vamos a buscarla aunque la de Pablo también la podemos leer allí, pero busquemos la Torres Amat a ver, a ver, ahí está Torres Amat Juan 1030, ¿qué nos dice Juan 1030 en Torres Amat? miremos siempre es bueno, mis hermanos, nosotros investigar, mi padre y yo somos una misma cosa si mira, somos uno solo somos una misma cosa, no están diciendo por ninguna parte lo que dice el autor de este post yo y el padre uno somos, que significa significa varios gramaticalmente apreciamos dos distinciones muy claras, allí no está hablando nosotros tenemos que la Biblia, la Biblia no es un libro para nosotros aplicarlo de la manera como se quieran o lo quieran ustedes aplicar o interpretar la Biblia es un libro que se interpreta texto y con texto Jesús lo que está diciendo yo y el padre una misma cosa somos o somos uno solo no está diciendo que son dos somos uno solo ¿por qué? cuando Jesús le dice esto a los judíos y es aquí empezando desde allí que cuando usted hermanos hable con un amigo trinitario hable con un amigo de la lista y él le salga con este argumento pues usted ya tiene el argumento para decirle amigo te estás equivocando porque lo que Jesús dice allí yo y el padre una misma cosa somos o una sola o somos uno solo no son dos de ahí le di los versos las Biblias para que usted lo vea cuando Jesús le dice esto a los judíos ellos entendieron que Jesús era Dios pero ¿por qué dice yo y el padre una misma cosa somos? ¿y por qué los judíos entienden que cuando Jesús dice esto él se está haciendo Dios? porque ellos le dicen no te apedreamos por buenas obras sino que tú siendo hombre te haces Dios ¿por qué? allí está la interpretación verso 33 le respondieron los judíos diciendo por buenas obras no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios Jesús siendo hombre se hacía Dios es decir allí es donde ellos entendieron que Jesús como hombre se estaba haciendo el padre solamente hay un Dios el padre Jesús como hombre se estaba haciendo el padre al decirle yo y el padre una misma cosa somos o yo y el padre somos uno solo ¿por qué? ellos no lo entendieron desde el punto de vista gramatical ellos los judíos lo entendieron desde el punto de vista bíblico desde el punto de vista de la escritura desde el punto de vista de la profecía desde el punto de vista de lo que Dios prometió a través de los profetas ellos lo entendieron así por eso le dijeron tú siendo hombre te haces Dios yo y el padre una misma cosa somos yo y el padre somos uno solo ¿por qué? porque hay dos o podemos analizar varios textos bíblicos de los profetas donde hablan de que el hijo y el padre son el mismo no son dos son el mismo ¿sí? por ejemplo Isaías 43 días donde dice vosotros son mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí vamos a mirarlo aquí vamos a mirarlo voy a pasárselos aquí Biblia Reina Valera 1977 para que ustedes lo vean ¿no? es que me gusta me gusta que ustedes vean analicen esto mis hermanos Reina Valera 1977 lo que dice Juan 10 30 hermoso esto esto es hermoso perdón el contexto de Juan 10 30 que es Isaías capítulo 43 verso 10 entonces miren porque Jesús dice yo y el padre una misma cosa somos o somos uno solo y los judíos entienden que el siendo hombre se hacía a Dios precisamente por estas profecías por estas profecías Isaías 43 10 dice vosotros son mis testigos dice Jehová el cual es el padre y mi siervo que yo escogí el cual es Jesús el hijo para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy él antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí miren lo que está diciendo el padre está diciendo que él es el siervo que él es ese hombre por eso Jesús dice yo y el padre una misma cosa somos o somos uno solo si mira vosotros son mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis creáis y entendáis que yo soy él es decir yo soy ese siervo antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí otra profecía que cumple Jesús al decir esto la podemos encontrar y vamos a leerla aquí en la setuaginta al español Isaías capítulo 45 verso 14 y 15 es que la biblia es hermosa 45 verso 14 y 15 Isaías 45 verso 14 y 15 miren lo que le dicen al siervo a ese hombre dice así dice el señor de los ejércitos trabajos de Egipto y emporios de Etíopes y los sabeos varones excelsos a ti se pasarán y serán tuyos y en pos de ti seguirán atados con grillos y pasarán hacia ti y te adorarán y en ti orarán miren lo que dice sí en ti Dios está sí nuestra vida dice sí en ti está Dios pero miren lo que le dicen y no hay Dios fuera de ti que tú eres Dios y no sabíamos el Dios de Israel salvador ese hombre quien era el Dios nuestra Biblia o la Reina Oreda dice tú eres Dios que te encubres el Dios de Israel que salva ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios fuera de Dios pero tú eres Dios que te encubres el Dios de Israel que salvas esta Biblia dice sí en ti Dios está y no hay Dios fuera de ti que tú eres Dios y no sabíamos el Dios de Israel salvador el Dios de Israel es Jehová Isaías 37 dice y lo dice Jehová de los ejércitos Dios de Israel que moras entre los querubines solo tú eres Dios entonces podemos nosotros analizar mis hermanos que lo que nos está diciendo la escritura al Jesús decir yo y el Padre una misma cosa somos o uno solo somos es que no son dos personas gramaticalmente distintas está diciendo que como hombre es el mismo Dios es el mismo Dios manifestado en carne por eso los judíos entendieron cuando Jesús dice eso entienden que él siendo hombre se hacía Dios tú siendo hombre te haces Dios otra escritura que nos demuestra eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 9 versos 5 hablando de Jesús como hombre dice de los cuales según la carne vino Cristo sí según la carne vino Cristo el cual es Dios por encima de todas las cosas a qué se refiere mire que es lo mismo Jesús como hombre es Dios por eso yo y el Padre una misma cosa somos eso se refiere a lo que dice Jeremías capítulo 23 versos 5 y versos 6 ese hombre que es el hijo de David es el mismo Jehová mire lo que dice y aquí vienen días dice Jehová en que levantaré a David lo nuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días será salvo Judá el rey le habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra ese hombre es el mismo Jehová si mira es el mismo Dios es el mismo Jehová y eso lo ratifica Juan el mismo Juan en el capítulo 12 si usted lo lee Juan el capítulo 12 verso 36 en adelante Juan declara allí que Jesús es el Jehová al cual vio Isaías y del cual habló ese Jehová que acabamos de ver el cual dice que es el mismo siervo mire lo que dice estas cosas habló y se fue y se ocultó de ellos quien las habló Jesús pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo aquí muestra Juan a Jesús como hombre señor quien ha creído nuestro anuncio y sobre quien se ha revelado el brazo del señor está hablando del siervo de Isaías capítulo 53 palabra que cumplió Jesús Jesús como hombre la cumplió pero mire lo que sigue el verso 39 pero esto no pueden creer porque también dijo Isaías también no solamente esa parte hay que creerlo todo también dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo sane Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él al que vio Isaías fue a Jehová Isaías capítulo 6 usted lo lee allá y dice hay de mí que siendo hombre han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos como lo vio en su trono ya y sus faldas llenaban el templo dice y de ese habló él dijo que Jehová no vendría y nos salvaría que Jehová sería el mismo siervo vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcan crean y entiendan que yo soy él antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí yo yo Jehová y además de mí no hay quien salve entonces Jesús es ese Jehová si mira ese Jehová el cual fue dicho que vendría el mismo a salvarnos en persona si como un ser humano por eso Jesús dice yo y el Padre una misma cosa somos yo y el Padre uno solo somos o somos uno solo no son dos pero mis hermanos esa es la forma que tenemos de explicarle bíblicamente a los amigos trinitarios su argumento todo lo llevan nuevo gramaticalmente vale muy muy apreciado eso muy válido pero lo que usted muestra a mí gramaticalmente debe mostrármelo en la Biblia porque recuerde que la Biblia dice si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios no podemos pensar más allá de lo que está escrito usted tiene que hablarme conforme a las palabras de Dios Jesús mismo dijo las palabras que yo les hablo no son mías sino del Padre que me envió pues hábleme según la Biblia la gramática importante pero muéstrenme en la gramática o muéstrenme con la Biblia su gramática donde dice que Dios son dos personas distintas donde dice eso en ninguna parte listo así mostramos mis hermanos la verdad de Juan 10 30 listo mis hermanos no se olviden ya de los libros de la unicidad la única verdad Dios tomó 1 y 2 en defensa de la unicidad tomó 1 tomó 2 catolicismo al descubierto el libro de la unicidad verso las doctrinas de error y el libro como de vestir y adornarse la mujer cristiana llame para pedir sus libros en Colombia 318 perdón 318 436 0745 en Estados Unidos o Canadá o en cualquier otra parte del mundo me escribe al whatsapp el número de whatsapp es más 57 318 436 0745 llama pide tus libros hermanos llénate de esta información llénate de más conocimiento y salgamos a ganar siempre todos los días uno más para Cristo como con conocimiento que no suceda lo que una vez sucedió por aquí muy cerca que salieron un grupo de hermanas a evangelizar y resultaron siendo evangelizadas por un trinitario no tuvieron como responder pero si usted va sabiendo conociendo sabiendo explicar la única doctrina bíblica mi hermano no lo podrán embolatar no podrán tendrán que obedecer o tendrán que echarlo a mí me han echado pastores de sus iglesias me han echado bueno pero me han corrido pero no hay problema pero tendrán que un día darle cuenta a Dios hasta la próxima mis hermanos Dios les bendiga gracias 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 Gracias.